hola a ver, le hemos hecho la revisión al coche de los supuestos 90.000 kilómetros porque aún le faltan unos cuantos pero ya se le ha hecho la revisión estamos aquí en confinamiento y bueno, que mejor que hacer la revisión ahora a ver, os voy a enseñar he conectado ya el coche, está todo conectado tenemos aquí los kilómetros 87.000 nos vamos aquí CAR ajustes y aquí veremos abajo el todo en servicio le damos y queda esto 1.800 kilómetros faltan y 149 días y para el aceite igual 1.800 139 días bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser tenemos aquí el VASCOM ya conectado y hay tres pasos que hay que seguir tenía un vídeo anterior pero no se veía bien entiendo que que no he seguido bien los pasos en el vídeo porque se veía bastante mal pero aquí ya se ve bien nos vamos aquí select control module vale en la zona de instrumentos 17 instruments le damos y ahora tenemos que seguir tres pasos que serán los siguientes nos vamos a adaptación aquí abajo veis adaptación 10 le damos y aquí en canal arriba canal le damos a este de aquí y de 00342 ESI Resetting ESI le damos aquí y aquí en nuevo valor le damos Reset y le damos a Do It ¿Quiere reemplazar el valor a Reset? Sí vale aceptar mira en el coche ya nos ha salido el servicio del aceite 30.000 kilómetros y 720 días vale ahora vamos a seguir con más pasos le damos otra vez aquí aquí arriba en canal le damos y tenemos que seleccionar el 3351 aquí vale 3 IDE 03 351 Fix Distance Coverage Coverage St. Slats Millage Dependent Inspection le damos aquí y aquí en nuevo valor veis que que hay 28.200 kilómetros aún le quedan 8 aún le quedan 1.800 kilómetros que es lo que os pone ahí y aquí vamos a poner 0 y le damos a Do It si aceptar y como veis ha salido 30.000 pero 149 días que eso no es correcto entonces tenemos que cambiar ahora otro procedimiento que es el tercer paso y último que tenemos que hacer le damos otra vez aquí y justamente le damos aquí sería el IDE 03 352 Fix Time Since Last Time Dependent Inspección vale le damos aquí veis hasta los 700 y pico faltan 149 días pero nosotros cogemos aquí y le damos a 0 y fijaos antes de darle al Do It voy a ponerlo en la pantalla para que veáis cómo se cambia cuando le doy al Do It le doy quiere cambiar sí veis antes de darle 0 sí vale ahora le voy a dar veis 730 días ahora la revisión ya estaría hecha qué ocurre que 30.000 kilómetros más eran antes de de 120.000 pero bueno no me preocupa porque la he hecho antes y bueno al coche tampoco le va mal vale con esto ya estaría todo y ya os he explicado bien con el Backcom como se hace para resetear vale pues esto es todo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!